Y hoy comenzamos este programa dedicado a la tierra más feliz del Ecuador, pero también uno de los lugares menos atendidos. Bienvenidos desinformadores, desinformadoras, especialmente a nuestros hermanos esmeraldeños. ¿Cuántas veces nos acogieron con toda su energía, calidez y cariño? Nuestros hermanos de Esmeralda. ¡Este pueblo maravilloso de Esmeralda! Siempre que Noticias ha visitado la provincia más alegre, pero también una de las menos atendidas del Ecuador, fuimos recibidos como a esmeraldeños. Como cuando participamos con la familia del gran campeón, el hombre más rápido del Ecuador. Alex Quiñones. ¡Alex Quiñones! Una historia que comenzó en las polvorientas calles del popular barrio esmeraldeño, La Huacharaca. Sí, pues este cabrito chico es Alex Quiñones, que como muchos otros chiquillos, quiso ser futbolista. Pero sería corriendo, que llevó a su barrio, hasta Londres. A ver, vamos a Ecuador, con Alex Quiñones. El clon, como le dicen su amigo, sorprendió al mundo. Ganador en el hit del liberatorio, hizo mejor tiempo que usa InVol. Él pateaba hasta las piedras, cuando recién empezó pateaba las piedras. Ese es el cuarto de él, sino que están construyendo, mire. Cuando él venga, ni siquiera se va a imaginar la sorpresa que él se va a llevar. Ay, qué bonito. Por eso le quiere mi María Lecu, fue a construir su bañito y todo. Todo, todo tiene arriba. Todo el barrio colabora con la labor de Doña Anita. Y es que ella vende comida, ¿cachai? Ese arroz con pollo. ¡Patricia! ¡Cruza los dedos! ¡Dionino, a las dos de la calle, corre a tu sobrino! La madre de Quiñones se encargaba de vocear la carrera. Sí, la carrera en la que su hijo hizo mejor tiempo que la leyenda del atletismo mundial. Alex llegaba en tercer lugar. Ojo con Ecuador. Solo clasificaban los dos primeros. Pero había una opción por su gran tiempo. Había que consultar al hombre. Otra vez, otra vez. ¡Silencio, silencio! ¿Aló? ¿Aló? Hasta que llegó la noticia. ¡El finalito mítico! ¡Los militares! ¡Los militares! Ya era uno de los mejores del mundo. ¡Los militares! Razón suficiente para que todo Esmeralda salga a las calles a celebrar. ¡Un joven que tiene humildad! Alex cumplía la ilusión de muchos niños que ven en el deporte, quizá, su única salida para la realidad que enfrenta. ¿Qué quieres ser tú de grande? Jugar a pelota. ¿Jugar a pelota? Sí. Jugar a la pelota. O tal vez, ser un bailarín. Como nuestro compañero Klinger. Quien fue, tras el origen de su familia. Familia, estamos en el malecón de Limones. Aquí es donde se reúne la gente para antes de la rumba. Venga, venga para que conozca. ¡No, no, noticia! ¡Esa! ¿Cómo es la vida aquí en Limones? Sabrosa. Súper, qué chévere. Chévere, ¿no? ¡Vacilona! ¡Ay, claro! Nos saludamos al estilo limoneño. Lo que hay es fiesta y baile en cada esquina. ¡Vea, familia! Y no puede faltar la marimba, el papaleandarela y toda la alegría del negro, familia. Esto es Limones, mi tierra. Y tenía que pasar saludando a la familia. No, familia, aquí llegamos a las casas de los Klinger, familia. Bienvenido, bienvenido, familia. Aquí está mi primo. ¿Cómo estamos, primo? ¿Cómo estamos, primo? Para la gente que no cree, muestra la cédula. Ahí está, el arcón Klinger. ¡En la casa de los Klinger! ¡Ah, sí! El mismo familia. ¡Ay, aquí está los amigos! ¡El mismo! Si hubiera comido, le ofrecía algo. No hay nada dañal. Rosa, Klinger, Quiñones. Mi tía enferma. Son las 12 y media de la noche. Acá sigue todavía levantada en plena rumba. Oiga. Mi bebé, mi prima Nairobi. Esa mujer tiene un ritmo. Con ella bailábamos siempre cuando yo era chiquito. Y esta es la tierra de la familia Klinger. Grandes bailarines, buenos anfitriones, siempre generosos. Compartiendo sus sabores, humildes y sencillos representantes de la patria. ¡Máximo! Como la familia Valencia, en Rocafuertes. Él es el padre de Ener Valencia. Con el que el gringo compartió un sabroso encocado. Llena todo el sabor de sus goles en un secreto familiar. El encocado es delicioso. Toda la familia es futbolista. Y empiezan a patear el balón desde que son pequeñitos. Para que un día su nombre quede en la historia. ¿Por qué le puso Ener? No, yo le iba a poner Eri. Si no que llegando al registro civil, no me quiso anotar ese nombre. Ener es un héroe para toda la parroquia de Rocaute. Esta cancha lo vio sudar. Fue donde dio sus primeros pininos. Pasitos que su padre le enseñó. ¿Pero qué le daba él para que se haga goleador? Un buen encocado de pescado. ¡Chupa eso! ¡Delicious! La abuela dice que este plato sirve para conquistar el balón. ¡Wow! Yo quisiera este encocado para llevarme a la Ioni. Un conquiso. Pero quisiera uno exactito al que le gusta Valencia. El secreto que le gusta a Enner es la chillangua. Esta es la hierba que chilla. Deja de escucharlo. ¡Qué ricura! ¡Qué ricura! ¡Ah, fuerza! ¡Vitamina y da energía! Encoca-dation futbolero. ¿De qué? Pargation. ¡Ah, ya vi! Según la parte del pargation que usted se coma, es la efectividad. Cabezazo. ¿Cómo es el cabezazo? Palomito. ¿Cómo es la palomita? La familia de noi somos una familia muy alegre. ¡Y bailadora! ¡Es porque Enner está de moda! ¡Espectacular! ¡Es que queremos! ¡Es que queremos! El cocado de Pargation. Al único estilo goleador. Igualito al que comía Enner. El mismo. El verde esmeraldeño es el más largo del mundo, ¿no? Claro, así es. Al menos así. ¡Ah, de ese porte es! ¡Sí! El verde es pura fibra de resistencia y fuerza. Es la estrategia del Ecuador. ¡Espectacular! El encocado de Enner es... ¡Delicious! ¡Vááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Gracias!